Puff de Margarita del Mazo y Cecilia Moreno Colección Miau de Cartón, Editorial Jaguar El de la nube ni baja ni sube, puff El del camión tumba un león, puff El de papá se queda en el sofá, puff El del gigante aplasta un elefante, puff El de la princesa no huele a fresa, puff El de mi loro mata a un toro, puff El de mamá risa me da, puff El de la sirena bajo el agua no suena, puff Y el de mi hermana deja muda a la rana, puff 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 Puff